Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta charla informal Tertulia, la verdad es que no sé cómo llamarlo porque en un principio es compartiros mi experiencia con este método terapéutico La verdad es que estoy, me siento muy feliz y honrada de estar aquí Quiero agradecerte Camino, tu propuesta de conocerme y de conocer este método terapéutico y de estar aquí en la clínica de medicina integrativa Para mí es algo también curioso y que creo que vais a entender después según vaya explicando Me siento honrada de compartir con profesionales como vosotros porque yo creo que sois diferentes a los demás Y diferentes lo digo en un sentido positivo porque a pesar de tantos másters, formación que me decías, tanto trabajo y estáis dispuestos a dedicar una parte de vuestro valioso tiempo a conocer otras herramientas terapéuticas Y esta herramienta que a mí tanta satisfacción me ha dado tanto a nivel personal y también profesional Y bueno, quería que me conocierais un poquito También me dijiste que queríais conocerme Entonces voy a hacer una presentación muy breve de mi itinerario para que me situéis Yo desde muy jovencita, ya con 17 años, siempre me ha interesado el bienestar de la persona e incluso la realización personal del ser humano, por ir un poquito más allá Y la verdad es que no tenía ni idea de qué es lo que podía estudiar, qué es lo que podía hacer Y entonces fui a una conferencia de un formador, es un formador francés que era formador de formadores en la empresa Y él planteaba que si la empresa era el lugar donde la persona pasaba la mayor parte del tiempo ¿Por qué no hacer de ese lugar un sitio donde pudiera desarrollar todo su talento y toda su capacidad? Entre otras cosas hablaba de eso y a mí eso me fascinó Digo, pues yo quiero hacer algo así, yo quiero trabajar en un sitio así Porque además la persona estaría feliz y eso revertiría en la productividad de la empresa y todos contentos, el win-win que tanto se habla ahora Y entonces decidí estudiar empresariales Y estudié empresariales en la Universidad Autónoma Hice un posgrado, bueno en la Universidad Autónoma porque a mí me correspondía la Complutense Pero me cambié a la Autónoma porque tenía la especialidad de Organización de Empresas y Recursos Humanos Y allí que fui yo directa, con toda mi ilusión y todo mi entusiasmo Y comprenderéis muy bien que en aquella época era la época de Mario Conde, del asalto al poder Bueno pues yo ahí esos valores poco tenían que ver conmigo Y la verdad es que no encajaba, no encajaba Así que conocí en ese tiempo mientras estaba estudiando a un médico Era un médico que él decía que hacía medicina integral Utilizaba la fitoterapia y métodos naturales para tratar Y yo tenía muchas alergias Pues tenía, desde marzo hasta julio Estaba siempre con un clínez en la mano Alergias a gramíneas, a olivo, al pino, a los gatos, al polvo, a los ácaros Y me encanta a mí salir a la montaña, soy mi montañera Y bueno pues comprenderéis que en esa época era muy difícil para salir Entonces conocí a este médico como os decía Y empecé a tratarme con él Y yo le contaba mi desencanto en la universidad y todo eso Y me decía, un día me dijo Oye Teresa, tú, yo no sé qué haces ahí Digo, tú tienes cualidades como terapeuta ¿Por qué no? Yo voy a estudiar ahora medicina tradicional china ¿Por qué no te apuntas conmigo que voy a empezar? Y dije, bueno, pues vale Pues por qué no, vamos a empezar Me atraía mucho la visión que él tenía de la medicina Y del trato al ser humano Y empecé a estudiar medicina tradicional china y terminé Fui la segunda promoción de lo que es ahora La Fundación Europea de Medicina Tradicional China No sé si la conocéis Y fui a China Estuve tres meses al final de mis estudios Bueno, deciros que me encantaron Me encantaron los estudios La verdad es que era una visión Yo siempre lo digo así Es como la medicina explicada desde el hemisferio derecho del cerebro A través de imágenes, a través muy poética Y estuve en China Y allí en China No sé si sabéis La medicina china tiene cinco Digamos, cinco herramientas terapéuticas Una es la acupuntura Otra es la fitoterapia Que sería el equivalente a nuestra farmacopea Otra es el tuina Que sería el equivalente a lo que nosotros Llamamos la terapia manual La fisioterapia La osteopatía Otra es la dietética Y otra es el Qigong Que son ejercicios Que se... Siempre que un paciente con una patología Digamos que se le enfoca desde esos cinco ángulos Incluso con ejercicios en los hospitales también Desde esos cinco ángulos Entonces yo allí decía Bueno, a mi edad Entonces no me voy a poner a estudiar medicina Y quería ampliar mis conocimientos Y también dar un respaldo ¿Por qué no decirle un respaldo académico? Y entonces decidí estudiar fisioterapia A mi vuelta a Madrid Me puse a estudiar fisioterapia En la Universidad Europea Porque entonces Como ya licenciada Pues pedían una nota Enorme Para poder acceder a la universidad pública Y tuve la suerte En esa universidad Que daban una visión también Muy amplia Con muchas de las materias Que luego son especialidad Para muchos fisioterapeutas Pues por ejemplo Un año entero estuvimos viendo osteopatía Generaje linfático manual RPG Que es reeducación postural global En fin Como que me abrió Una perspectiva De cómo quería yo trabajar Y por eso me formé Como osteopata después Por esa visión global Que tiene De la persona Y del ser humano Como un conjunto De sistemas Que están interrelacionados Entre sí Y al mismo tiempo En relación con su entorno Un sistema abierto Y poroso Al entorno Y entonces Mis alergias seguían un poco ahí Es verdad que estaban atenuadas Y oí hablar De una conferencia Como hoy vosotros Por ejemplo Era diferente Porque era en un sitio Era en otro sitio Sobre el método NAET Elimina tus alergias En una sola sesión O sea un título Como diciendo Bueno esto Es como muy marketing Pero Yo dije bueno Voy a ver A ver en qué consiste Y la verdad Es que todo lo que se expuso Me resonaba mucho Con lo que yo había aprendido Y le veía bastante sentido Así que decidí Tratarme Era una terapeuta noruega Que estaba en fincada En Barcelona La que venía a Madrid Yo me trataba una vez al mes con ella Y eso fue en el 2007 Y vi como Mis alergias poco a poco Iban disminuyendo Así que decidí formarme Y eso fue en el 2008 Y empecé toda la formación Con NAET Y desde entonces Pues la verdad es que Estoy trabajando con ello Con bastante satisfacción Tengo mis aciertos Y tengo mis fracasos Como todos tenemos ¿No? Pero el balance Es muy positivo Y lo que vengo a contaros Es en qué consiste ahora Este método Y luego ya podemos hablar De lo que queráis ¿Vale? Ya me he puesto aquí Tan al centro Como para tal Y se me ha olvidado Pasar las Las diapositivas Bueno Bueno Esto es lo que yo hago Actualmente Llevo 12 años Tengo una consulta Privada Al lado del retiro Y trabajo ahí Como autónomo Deciros también Que es que me ha hecho Mucha gracia El estar aquí hoy Porque Este médico Trabajaba con fitoterapia Y uno de los laboratorios Era X-Salud Yo conocí a Félix Irigoyen Que es uno de los De los fundadores De X-Salud Y que fue el de los primeros Que introdujo La farmacopea Digamos Toda la formulación De medicina tradicional China La adaptó Con plantas Europeas Me resulta muy curiosa La vida Bien Pues vamos ya con NAET NAET Son las siglas De Nambudripath Allergies Elimination Techniques Yo creo Si queréis coger apuntes Pero yo os doy La presentación Si la queréis ¿Vale? Que son las Técnicas De eliminación De alergias De la doctora Nambudripath La doctora Nambudripath Descubre Este método En los años 80 En Estados Unidos En el año 83 Tiene más de 30 años De práctica La doctora Nambudripath Es de origen indio Y con 11 años Emigra a California A Estados Unidos Y ella Solamente Podía comer arroz Y brócoli Todo lo demás Pues era una persona Que tenía un eczema severo Que tenía artritis Que tenía bronquitis De repetición Y entonces Su madre Le decía Que ayunara Porque formaba Parte de sus creencias Y ella se daba cuenta Que cuando ayunaba Pues se encontraba mejor Tenía un mejor nivel De energía Y sus dolores Disminuían Con lo cual Se planteaba La relación Que tenían Los alimentos Con su estado De salud Y empezó a investigar Sobre el tema De las alergias Es médico Es doctor en acupuntura Y es quiropráctico ¿Vale? Su hijo Roy Que también es médico Y está formado También en NAET Tiene una clínica De medicina integrativa En California Bien NAET Integra los conocimientos De la nutrición De la acupuntura De la alopatía De la quinesiología Que vemos que es La forma Como identifica Lo vamos a ver después Las sustancias Que pueden ser Motivo de alergia O de intolerancia Y la quiropraxia ¿Vale? Esto lo vamos a ver ahora Bueno, un poquito más adelante Es una herramienta Terapéutica Que es indolora Es inofensiva Y es no invasiva Es decir No se inyecta Ninguna sustancia No se ponen agujas Aunque se basa En la acupuntura Al principio Si se ponían agujas Pero lo que se hace Es estimular Mediante digitopresión O acupresión Determinados puntos Y puede aplicarse Tanto en personas Que tengan Una sintomatología leve Como en Personas que tengan Alergias severas Incluso que tengan Riesgo de Socan afiláctico ¿Vale? Y como veis ahí Se puede aplicar En cualquier tipo Desde un bebé Lactante Hasta una persona Encamada E incluso también En mujeres Embarazadas Las mujeres Embarazadas Si reciben El tratamiento Durante el embarazo Se ha visto Que después El bebé No desarrolla Esa predisposición Alérgica O sea que es un Dos por uno Y es totalmente Complementario A su tratamiento Médico El paciente No tiene por qué No tiene que dejar En absoluto Su tratamiento Bueno Naet Está en todo el mundo Esto voy rápido Está en Estados Unidos Hay más de 12.000 Terapeutas Certificados En todo el mundo En Europa Hay un grupo Muy importante En Francia Hay más de 800 Sabéis que Francia Es muy permeable A todas lo que es Las terapias No convencionales O como aquí En Italia En Holanda También En Alemania En fin En Inglaterra También está en Asia En Oriente Media Y África ¿Vale? Está repartida Y en Oceanía Está en todos los continentes No sé si estoy Estoy un poco en medio ¿No? No ¿No? Bien Como veis Naet es un método De eliminación De alergias E intolerancias Y esta es la definición Que da la doctora Deby De una alergia Que Bueno ya lo sabéis Esto voy rápido Es una respuesta Inadecuada A nivel físico Fisiológico O Y psicoemocional En presencia De una o varias sustancias La alergia Es una hipersensibilización Normalmente Produce una reacción Inmunitaria Mediada Por anticuerpos Tipo Inmunoglobulinas E Y la intolerancia En cambio No suele haber Esa reacción inmunitaria Es una reacción Fisiológica Normal A una sustancia Bien Sabéis Estamos aquí En este planeta Tierra Todos tenemos Esta es un poco La base De la explicación Del tratamiento Porque es un tratamiento Energético Todos tenemos Un campo magnético Todo objeto Todo ser vivo En la tierra Y cuando Una Una sustancia Un objeto Entra en relación Con un organismo Y hay una falta De coherencia Entre los dos Campos magnéticos Eso puede producir Un bloqueo A nivel De los meridianos Que son los canales Por los que Según la medicina Tradicional china Circula la energía ¿Vale? Nadie se ha visto Que con el tiempo No solamente Trata alergias E intolerancias Sino que es un método De equilibrado Energético Eficaz En alergias En intolerancias En dolores de cabeza Esa persona Que cuando come chocolate O cuando come alcohol O toma alcohol O toma grasas No se da Que tiene una intolerancia Frente a esas sustancias Y la forma De reaccionar Del organismo Para defenderse De esa Agresión Entre comillas Es un dolor de cabeza Los dolores articulares En personas Que suelen tener Dolores articulares Si se les dice Que dejen de consumir Tomate Solanáceas Toda la familia De las solanáceas Normalmente Disminuyen Sus síntomas Inflamatorios No será que presentan Una intolerancia Hacia estos alimentos Tratando Tengo experiencia Con una persona En particular Una pianista Que tenía una artritis Y me decía No, es que además El pimiento Me sienta fatal Digo, bueno Vamos a tratar esto Trabajamos el tomate Y trabajamos el pimiento Y las solanáceas Y pudo volver a tocar Con bastante soltura El piano En indigestiones Por supuesto Lo vamos a ver También esto es muy interesante En trastornos del espectro Autista Hay un estudio Publicado En el 2011 Si queréis luego Las referencias Os las doy Las tengo ahí Sobre autismo En Estados Unidos Y ahora mismo Se ha ampliado Se está haciendo Un estudio A nivel mundial De la eficacia De NAET En niños con autismo Es un estudio De niños Entre 2 y 10 años Y el planteamiento Bueno es que La doctora Nambudripat Cuenta un caso Ella Ha ido desarrollando El método A medida que Los pacientes Venían a su consulta Y empezaron a venir Niños con autismo Y un niño Un adolescente Ya de 15 años Que bueno Pues entraba A la sala de espera Y no tenía Contacto visual Ni se comunicaba Empezó a trabajar Con él Y una vez Que hizo El grupo De las vitaminas B Que es la cuarta sesión De tratamiento A la siguiente sesión Cuando salió A la sala de espera A buscarle Para hacer el tratamiento Vio que estaba Relacionándose Con los demás Entonces dijo Oye Le preguntó Un chico de 15 años Le puedes preguntar No es como un niño De 3 años ¿Qué ha pasado Desde la última sesión A esta? Y él le respondió Es como si me hubieras Quitado un velo De los ojos O sea No será Que hay una sustancia Que está irritando En este caso El tejido que irrita Es el tejido cerebral El lóbulo frontal Del cerebro Que puede estar O bien Que la señal No llega claramente A través del nervio óptico O del nervio auditivo Es como si tuvieras Ahí la televisión Con las Con las rayas ¿No? Y no te vas a quedar Viendo la televisión Si no ves nada O tienes la radio Con los sonidos Pues no te vas a quedar Escuchando Si no Si no No oyes nada ¿No? Pues ese es un poco El planteamiento Que hace Que hace Naed ¿No? También Estamos relacionados Con el tema De adicciones En el déficit De atención Y hiperactividad Bueno Aquí me adelanto Un poco En el tema De adicciones Se ha visto Que suelen ser Las personas Que tienen adicción Tanto al azúcar Como al alcohol Incluso a la cocaína Pues suelen ser Personas Que tienen Una dificultad O una intolerancia Por llamarlo así A los azúcares Al grupo De las vitaminas B Entonces Se trabaja mucho Sobre todo eso Y se ha visto Que es bastante eficaz Igual que en el déficit De atención Y hiperactividad Los colorantes alimentarios Que están cada vez Más presentes En nuestra dieta Y otros muchos aditivos Que aquí supongo Que conocéis Que también se puede Trabajar con ellos La sensibilidad Química múltiple La sensibilidad A radiaciones La sensibilidad A la contaminación Estamos hablando De esa reacción Que produce el cuerpo Irrita algún órgano Alguna parte Y desencadena síntomas ¿Vale? Bien Los alérgenos masculinos Todo esto lo conocéis Mi idea Si os parece bien Yo pensaba contaros Un caso de cada uno O si no No sé si os parece ¿Sí? Porque todo esto Sabéis cuáles son Los alérgenos más comunes No os descubro Nada nuevo Aquí por ejemplo Tuve con respecto A los alérgenos inhalados Aparte de los pólenes Que se tratan muy bien Como mi propia experiencia Me ha demostrado Tuve una mujer De 57 años Que venía además Desde Galicia Para tratarse Que tenía Una intolerancia Bueno Desencadenaba una migraña El olor De los perfumes De los ambientadores De los detergentes De productos químicos En general Y bueno Pues empezamos A trabajar con ella Vais a ver Que es un protocolo Son 15 grupos Que se trabajan Que se trabaja Digamos Todo El sistema digestivo Antes de empezar A trabajar Con las sustancias Medioambientales Y hace poco Le pregunté Le dije Oye ¿Cómo vas tú? Y me ha contestado Diciéndome Que ha bajado Totalmente Su reactividad A los olores Todavía le siguen molestando Pero no desencadenas A mi araña Con respecto a los ingeridos Bueno Aquí ya son las alergias Clásicas A la alergia al huevo A la leche O al cacahuete Un caso muy curioso De una Por el efecto colateral Que tuvo el tratamiento Una mujer De 37 años Que la empecé a ver En julio Que tenía Una alopecia areata Con dos placas Aquí así Bastante grandes Y psoriasis Y Mucho Eso me lo dijo un poco Se cansaba mucho Cuando hacía ejercicio Era como un cansancio Desproporcional Empezamos en julio Hicimos cuatro sesiones En julio Y a la vuelta En septiembre El cabello había empezado A crecerle En las placas Tenía menos caída De cabello Y Lo que me dijo Que cuando tratamos El grupo calcio Se trata por grupos De alérgenos Una sesión Por cada grupo De alérgenos Ella daba mucha sensibilidad Al ácido láctico Lo cual podía explicar Ese cansancio Tan grande Cuando hacía ejercicio Lo tratamos Y Me refería después Que Pues se sentía El cansancio lógico Después de hacer ejercicio Pero no era ese cansancio Desproporcionado Estoy tratando También A un niño Con Anafilaxia Al cacahuete En los casos De anafilaxia NAEP No garantiza Que uno pueda Volver a exponerse Al alérgeno En cuestión Pero sí que se ha visto Que Disminuye Bastante Disminuye muchísimo Por lo menos El riesgo de anafilaxia Disminuye los síntomas Este niño Tenía anafilaxia Al cacahuete Con una clase 5 Si no recuerdo mal Era como de 60 y tantos Cuando empezó A venir a verme De IGE Sí 60 Tenía broncoespasmos Y crisis de asma Bastante Frecuentes Y además También tenía Alergia A la hierba timotea El plenum Pratense Con Bastante reacción Bueno Empezamos a trabajar Este tipo de pacientes Requieren un tratamiento Bastante más largo Es un tratamiento De fondo Digamos Y Bueno Pues en octubre De 2015 Le habían bajado Las IGE A 49 De 60 Y en septiembre De este año Estaba en 23 Y ya no tiene que tomar Ni Polaramine Ni Aereus Que es su medicación habitual Para los broncoespasmos Y la alergia A medicamentos Esta misma paciente Que os decía De Galicia Tenía alergia A la aspirina Pues ha vuelto A poder Tomar Aspirina A los suplementos Vitamínicos Siempre es bueno Testar Todo aquello Que consume El paciente Porque aquí Entendemos Que la alergia Digamos Que la sustancia No es Algo tóxico Para el organismo Es una sustancia Que sin El chocolate El huevo Es inofensivo Para otros Porque a nosotros Nos sienta mal Entonces siempre Uno puede estar pensando Me estoy tomando Las mejores vitaminas O los mejores suplementos Pero resulta Que tu organismo No acepta Esa nueva información Entonces siempre es bueno Testarlo Hola Buenas tardes En cuanto a los alérgenos De contacto Aquí Tuve un niño De dos años y medio Que empezó a tener Brotes de urticaria Cada diez días En los últimos seis meses Vino en febrero De este año Y se habían mudado Justo De casa Y entonces Bueno Empezamos a trabajar Hicimos los seis primeros grupos Que hay que hacerlos Y después Testar Bueno Pues el formal de heído Productos químicos Nos pilló también en verano Y vio la madre Que tenía reacción Con el agua de la piscina Trabajamos también Con el agua de la piscina Y ya desde la tercera sesión Los botes de urticaria Cedieron Eso es un caso leve Así en un niño Que responde rápidamente Bueno También de caspa de animales Yo misma Fui alérgica A los gatos Además fue una alergia Que desarrollé Yo tenía un gato Y desarrollé Cuando nació mi hijo Y Cuando me empecé A tratar Bueno Tuve que deshacer Bueno Le llevamos al gato A otro sitio Porque era totalmente Incompatible En nuestra vida común Y Cuando empecé A trabajar con AED Mis síntomas de polenes Disminuyeron No me traté Específicamente De De la alergia A los gatos Y al cabo del tiempo He tenido dos gatos En mi casa O sea Que Es un Este Tipo de tratamiento Lo que hace es Equilibrar al organismo Inyectados Ya sean antitoxinas Medicamentos Vacunas O las picaduras De insectos Tuve Las personas que tienen Una reacción alérgica A una picadura De insecto Tuve a una Una chica Que Que empezó a tratarse En Bombay En India Con AED Y empezó a tratarse allí Porque era alérgica A las picaduras De mosquitos Y entonces Me contaba Dice Es que fue increíble Porque ya a partir De la quinta sesión Los síntomas De mi colon irritable Habían mejorado Una barbaridad Entonces Cuando volví a España Me dijo Bueno Empezamos a tratar Porque todavía había cosas Que necesitaba tratar Como la alergia al tomate O la alergia Que descubrimos Que era una alergia A la humedad Cada vez que iba A la casa de su suegra En Menorca Pues resulta Que le daba Unas migrañas Espantosas Testamos Que no era la suegra Porque le padeaba Cuando estaba en Madrid No Y resultó Que era la humedad Era la humedad Trabajamos con la humedad Y eso Pues le alivió mucho Le alivió por completo Sus migrañas Infectantes Bueno Los agentes infecciosos En sí mismos Son infecciosos Pero aquí lo que trabajamos Es la sensibilidad Que uno puede desarrollar Frente a ese agente Porque estemos aquí todos Y uno tenga el virus De la gripe No todos nos vamos a contagiar Eso no descubro nada nuevo Entonces lo que se trata Es esa sensibilidad Aquí tuve A un adolescente Un niño de 13 años Que tenía laringitis De repetición Casi cada Cada 10 días O dos al mes O tres Y también tenía alergias A pólenes Y empezamos a trabajar Hasta que dimos Con los viales También de bacterias Y virus Y esas laringitis Recurrentes Cesaron Puede tener una Al año Vale Agentes físicos También pueden producir Reacciones Ya sea el calor Hay gente que no tolera El calor Que no tolera el frío Tuve una Una mujer Que trabajaba En el Instituto Cervantes Y viajaba mucho Y a ella le gustaba mucho Andar también por la montaña Y explicaba que Cada vez que estaba En contacto con frío Ya sea con helados O con comida fría O bueno Si ya era nieve O el tiempo frío Pues tenía una urticaria Y también salían Como ronchas En las manos Bueno Pues Pudimos trabajar Con ello Se trabajan también Ese mismo protocolo Los 15 grupos básicos Y se trabaja el frío En su caso En su caso Fue eso Nada más Y eso le permitió Me acuerdo que me escribió Un día Que había podido Caminar Por la montaña En un nevero Y que no había podido No había tenido Ningún tipo De reacción El sol El sol también El sol también De alergia Lo sabéis Y la luna Las radiaciones lunares También Pueden Sí ¿Cómo? Yo también me he sorprendido Ajá Sí Hay gente que se vuelve lunática ¿No? El día de ¿No? Las corrientes de aire La climatización El aire acondicionado Ya sea de frío De calor Ups No sé Me parece Que le ha apagado Perdón Sí Vale Los cambios de altitud Depresión atmosférica Las personas que tienen Migrañas Dolores de cabeza Causas genéticas Digamos que aquí No importa No importa cómo ha llegado La información Al organismo Ya sea heredada De nuestros padres También se puede trabajar Con ello ¿Vale? Mi familia Mi familia toda es alérgica La verdad Pues yo he podido liberarme De mis alergias En cuanto a moos y hongos Cada vez hay más Además Cada vez hay más reacciones A los moos Y a los hongos Y se puede entrar en contacto Con ellos De muchas maneras Como veis hay Esporas Lugares húmedos Bueno Ups Espera Hay cada vez más diagnósticos De alergia Al aspergillus Adelante Aquí con una curiosidad La doctora Nambudripat Cuenta Que tuvo un paciente Que tenía un pie De atleta recurrente Que no se lo conseguía Curar con nada Y Bueno Pues empezó a trabajar con él Y lo que vio Que en realidad Lo que le estaba provocando El pie de atleta Era una reacción A los calcetines Que utilizaba Al tejido Que era algodón No era otro tejido Pero una persona Que era muy deportista Y era ese tejido Lo que le estaba irritando Trabajó Con respecto a ese tejido Y solucionó Su pie de atleta Factores emocionales También pueden estar A la base De reacciones alérgicas Traumatismos emocionales No resueltos Pueden producir Problemas físicos O simplemente Estás tranquilamente Tomándote tu café Y te llaman por teléfono Y te dan Una mala noticia ¿No? Pues Estás justo Ingiriendo ese café Pues el organismo Puede identificar Grabar esa memoria De ese shock emocional Y cada vez Que luego Vuelves a ingerir café Se desencadena La misma respuesta Naed trabaja A mí esto es algo Que me llamaba Muchísimo la atención ¿No? Porque yo he sido Alguien que siempre Bueno Me ha interesado El desarrollo personal Y me parecía Un poco Muy curioso Cuanto menos La forma De trabajarlo Y cada vez Voy profundizando Más en ello Y descubriendo Ahora hemos estado En un congreso En Francia En octubre Que ha habido Sobre Naed Y era muy interesante Todo lo que se puede Llegar a trabajar A nivel emocional Con este método Si queréis Luego también Podemos hablar Sobre ello Según la medicina Tradicional china Hay cinco emociones básicas Que nos pueden Que pueden estar En el origen Lo consideran Como factores Etiológicos De enfermedad La tristeza El exceso de tristeza Puede afectar A los pulmones El miedo A los riñones La rabia Al hígado El exceso De alegría Al corazón Esa persona Que va a ver El partido De fútbol A la final De la Champions De su equipo Favorito Y gana Su equipo Y le da Un infarto Es un exceso De alegría O la preocupación Que afecta Al bazopráncreas Sistema digestivo O el disgusto Al estómago También se trabaja Sobre las creencias Limitantes Sobre la salud Porque yo me imagino Que todos Os habéis encontrado Con personas Que parece Que no se quieren curar ¿No? O que no son capaces De estar bien O sea Yo creo que hay varias Como cuatro preguntas Me planteo siempre ¿Esa persona Quiere estar En buena salud? Esa persona Es capaz De estar en buena salud Porque hay personas Que O deportistas Que han tenido Lesiones recurrentes Y se ven incapaces De estar bien De recuperarse De esa lesión No se ven capaces De estar en buena salud Merecer Estar en buena salud Y tener ganas De estar en buena salud Porque a lo mejor Estar en buena salud Implica que tienes que No sé Responsabilizarte De otras cosas Entonces esas cuatro Preguntas Yo siempre Me las hago Y lo Lo curioso Y lo fascinante De este método Es que se puede Trabajar con ello Sobre esas creencias Limitantes Además sin que el paciente O sea Se lo puedes decir Pero puedes hacerlo De forma Lo haces de forma Paralela Al tratamiento Bien ¿Cómo trabaja Naet? Naet primero Identifica Cuáles son las sustancias O los posibles Las posibles causas Que están produciendo Esos síntomas Después restablece La comunicación Esa comunicación Que hemos dicho Cuando hay esa falta De coherencia Pues restablece La comunicación Dándole al paciente La información De esa sustancia Y actuando Sobre determinados Puntos de acupuntura Que lo que hacen Es abrir el sistema A esa sustancia Lo vamos a ver después ¿Vale? Es como un reseteo Así de sencillo Y así de fácil Dentro de toda su complejidad ¿Cómo diagnostica O mejor dicho Cómo identifica Esas sustancias? Mediante la kinesiología No sé si habéis oído hablar De la kinesiología Que es una potente herramienta De testaje Y hay un libro Que he descubierto ahora Que me parece muy interesante De el doctor David Hawkins Que se llama El poder contra la fuerza En el que habla De la kinesiología Bueno, el subtítulo del libro Los determinantes ocultos Del comportamiento humano Y dice que la kinesiología Es la herramienta Que tenemos para conocer La realidad universal O sea, la kinesiología Lo que hace es Es un test de respuesta muscular Y cuando se da Un estímulo positivo Al organismo El músculo se fortalece Y cuando el estímulo es negativo El músculo se debilita Bien, esto es el protocolo de acción Lo que os he venido hablando Digamos, el tratamiento base De NAED Que son Lo voy a poner así rápidamente Para que lo veáis Esto es Como NAED Equilibra El organismo Es Digamos La forma de trabajar El continente Luego ya trabajaremos El contenido Si es una alergia a pólenes Después se trabajarán Los pólenes Si es una alergia a químicos Después se trabajarán Los químicos Pero primero hay que trabajar Sobre el terreno Y el terreno Es todo esto Tenemos El grupo huevos El metabolismo de las proteínas El grupo calcio-lácteos Con el equilibrio del calcio El grupo vitamina C Con las frutas y verduras Bueno, veis que está todo La doctora Ana Mudripat Se dio cuenta De que cualquier sustancia Podía ser susceptible De desencadenar Un problema Un síntoma Un bloqueo A nivel de meridianos Entonces lo que decidió Fue agrupar Cuáles son aquellos Nutrientes esenciales Que el organismo Necesita estar En buena relación Con ellos Para que pueda estar En un equilibrio saludable Y que el sistema inmunitario No desencadene Respuestas Alérgicas O de intolerancia Cuando una persona Empieza el tratamiento NAED Se trabaja sobre esto Son 15 sesiones De tratamiento ¿Vale? Una por cada grupo De alérgenos Bueno, como sabéis Y hemos venido diciendo Las alergias e intolerancias Perdona Pueden dar una multitud De sintomatología Aquí por deciros un poquito No sé Si Bueno, no me quería detener Mucho en ello Pero para que veáis Las intolerancias Al grupo huevos Al primer grupo El tipo de síntomas Que puede dar Sobre todo Resfriados Frecuentes Problemas de piel Y pelo Problemas digestivos Dolor muscular Articular Y de cabeza Siempre se suele decir Que de los 15 grupos básicos Los 6 primeros Es como El equilibrio inicial Si una persona Con las primeras 6 sesiones De tratamiento No se encuentra mejor Es mejor Que haga otra cosa Que no sea NAED Porque ya va a notar Una diferencia Hola Buenas tardes Mala circulación sanguilia Colesterol elevado Tensión arterial alta Vale Edemas Mala memoria Trastornos mentales Bueno Todo esto Puede provocar Una dificultad De asimilación De las proteínas Del huevo Con respecto Al grupo calcio Cansancio Lo que os comentaba De esta paciente Ella era Después del ejercicio físico Personas que están Siempre cansadas Con incapacidad Para relajarse Nerviosas Hiperactivas Irritables Con dolor muscular Dolor menstrual Rigidez articular Artritis Etcétera Con respecto Con respecto Al grupo De la vitamina C De las frutas Y las verduras Fatiga Gripes Y resfriados Frecuentes Dolor de garganta Defensas Bajas También enfermedades De la piel Y alergia A pólenes Las personas Que son reactivas A pólenes A este grupo Suelen ser Bastante reactivas Ahora sí Justamente La creencia popular Es que cuantos más Gripes y resfriados Y olores de garganta Más vitamina C Que en estos casos Sería contraproducente Sí Pero no será Que el organismo No llega a poder Absorber Todos los beneficios De la vitamina C Y entonces Necesita más ¿No serán también Todos los conservantes Y toda la química Que tiene la fruta Hoy en día Lo que origina Esas alergias Y no Y no solamente La vitamina C O no sobre todo La vitamina C Sí, sí, sí También se trabaja Todos los pesticidas Pero hay personas Que toman fruta De origen ecológico De origen biológico Y siguen teniendo reacción Yo Tengo mis dudas Con la fruta ecológica Que podamos tener Porque evidentemente Yo también Claro La comedia Esa por todas partes Y esa lluvia ácida Y es complicado Pero sí Yo estoy de acuerdo Con Hugo Alberto Que la vitamina C No es solamente Que es como Es que funciona Es que la gente Que ingiere vitamina C En altas dosis Tienen muchas menos De todas De algunas De esas patologías Que has nombrado Sí, pero quizá Ellos no sean intolerantes A la vitamina C No todos Lo somos Sí Nosotros Digo Para ayudar un poco Nuestro método de diagnóstico Es la bioresonancia Funciona casi Muy parecido A la kinesiología Y teníamos una paciente Que tenía Una intolerancia A todos los suplementos Habidos y por haber De vitamina C Los hemos probado todos Es evidente Que ya tiene vitamina C En su cuerpo Y vive con la vitamina C Y no le pasa nada Pero cualquier vitamina C Exterior No la tolera No sabemos por qué Y las hemos testado Yo que sé 150 suplementos De vitamina C Te lo digo porque Muy interesante Gracias Con respecto al grupo De las vitaminas B Los síntomas frecuentes El nerviosismo Que hemos comentado antes El déficit de atención La depresión El insomnio Y las adicciones Cuando una persona Presenta adicciones Suele dar reactivo Al grupo de las vitaminas B Y problemas de piel Y dolor También Fatiga Como veis Casi todos los grupos Producen ese estado De fatiga Porque al final No estamos absorbiendo Al 100% Esos nutrientes Que nos aportan Los alimentos Perdona Teresa En relación con lo de antes Igual lo mismo pasa aquí Las vitaminas del grupo D Y las adicciones En concreto al alcohol Al final en estos casos Si se te diera la circunstancia ¿Qué haces? Porque la vitamina la necesita Porque tiene una carencia real ¿Se os ha dado algún caso Donde ya has tenido que suplementar Y no hayas podido? No, lo que hago es tratarlo ¿Para quitarlo? Claro Es que lo maravilloso De este método Lo que a mí me parece revolucionario Y por eso decidí yo formarme Es que Luego puedes volver a entrar En contacto con la sustancia Si hay una vitamina C Que no te sienta bien Y que te ha prescrito tu médico Y la tienes que tomar Pues tratamos esa vitamina C Cuando hacemos el grupo vitamina C Lo mismo con el grupo De las vitaminas B ¿Y podría ser porque a lo mejor Esas personas tengan una sobreexposición? Por ejemplo Tampoco Bueno, tenéis experiencia en eso Porque claro Las personas con adicciones O por lo menos las personas Con adicciones de alcohol Habrán tomado seguramente Vamos, si se han tratado Claro Pues vitaminas del grupo B A lo mejor en grandes cantidades Yo no tengo experiencia Que pueda ser el origen De tener esa intolerancia Sí Siempre se plantea como O una sobreexposición O una insuficiencia Además en medicina china Es así Puede ser o bien por exceso O bien por insuficiencia Que tu organismo te lo pide Te lo demanda Porque no hay una correcta Adecuación de esa información Gracias En el caso de la vitamina B Que la usamos mucho Para los niños autistas Lo que se ha demostrado Es que muchas veces Hay una alteración De la metilación De las vitaminas B Entonces nos empeñamos En dar mucha vitamina B Y en realidad No la metilan No la utilizan Entonces en el organismo Ya sabéis que todo lo que no se usa Se acumula Entonces yo sé que puede ser Una de las causas Sabes que hay en estas pacientes Luego nosotros aunque Tenemos una mentalidad muy abierta Por lo menos Parte de los médicos Que estamos aquí Yo los conozco Y sé de buena fe Que tenemos una mentalidad muy abierta Siempre cuando damos una sustancia Seguimos teniendo mentalidad alopática Entonces seguimos pensando Que la sustancia hace falta Y no nos damos cuenta Que la sustancia es una energía Entonces muchas veces Esa gente cuando la equilibramos A lo mejor ya no necesita Que le demos ninguna vitamina C Porque hemos conseguido equilibrarla Entonces como cuando Tenemos un paciente muy malito Y seguimos pensando Que un paciente muy malito Como no le vamos a dar el suplemento Como le vamos a dar solo la homeopatía Ahí es la pelea que tenemos Un poco los homeopatas A nivel de medicina integrativa Entonces en realidad Lo que yo que trabajo Con una bioresonancia Mucho menos potente Que es el lesbia Pero muchas veces Solucionamos cosas Sin tener que dar complementos Con la bioresonancia Vamos haciendo bioresonancia Tratamos Y vamos viendo Y van mejorando Y es un niño autista Que la verdad es que muchas veces Les damos tantas cosas Que dices Pues mira Esto no se lo voy a dar Esto lo voy a tratar Con la bioresonancia Es ahí Mi pequeña aportación Como que tenemos que cambiar Un poco la mentalidad Salopática Aunque estamos cambiando mucho Sí, desde luego Muchas gracias Sí, aquí Al final se trata De valorar Si esa persona Presenta una dificultad En relación con esta sustancia Es lo que se valora Y lo bonito Y lo bueno Es que se puede trabajar con ello Hay cosas que luego A lo mejor Necesita también Una suplementación Y se le da Con respecto al grupo De los azúcares Los síntomas Que puede producir Una dificultad Es la digestión Precisamente En la digestión Suelen presentar Cambios bruscos de humor Irritabilidad Hiperactividad Suelen tener Son pacientes Que suelen tener Una respuesta inmunitaria débil Antojos de azúcar Y dificultades respiratorias Con respecto al grupo hierro Fatiga Anemia Mareos Esas personas Que tienen Anemia ferropénica Y se les da Suplementos de hierro Y bueno Desencadenan diarreas O no son capaces De asimilar Ese hierro Pues NAET Se ha visto también Que funciona Bastante bien Con este tipo De pacientes Dolor de espalda Dolor menstrual Con respecto al grupo Vitamina A Se trabajan Los betacarotenos Y marisco Y pescado Los síntomas Que suele haber Son acné Manchas en la piel Ronchas Verrugas Ay no me lo puedo creer Perdón Le vuelvo a dar Al mismo sitio Caída de cabello Envejecimiento prematuro Defensas bajas Problemas gastrointestinales Infertilidad Dolores articulares Y alergias a pescado Y marisco Bueno También las alteraciones De la visión nocturna Con respecto al grupo De los cereales Aquí se trabajan Todos Todos los cereales Suelen producir Dificultades de concentración Problemas intestinales Problemas de piel Voy rápido Si me queréis interrumpir Me decís Grupo sales Es todo el equilibrio De los líquidos Retención de líquidos Exceso de mucosidad Tos Síndrome premenstrual Cuando yo me empecé A tratar Me acuerdo La chica Que coordinaba Que viniera Esta terapeuta Noruega A Madrid Ella decía Que el cambio Más espectacular Había sido Cuando se había tratado Del grupo sales Porque tenía mucha Retención de líquidos Y a partir del tratamiento Con este grupo Había conseguido Mejorar Esa retención De forma bastante Sorprendente Y es lo que le había hecho Lo que le había motivado A que Nina Que era esta terapeuta Viniera a Madrid Para empezar a hacer Poder pasar consulta A la madre Teresa Perdona Estoy perdida Esto que estás comentando Son grupos De los que La clínica O los síntomas Son déficits O son Consecuencias De la intolerancia O lo que No, si se me ha oído Seguro que está aquí La pregunta La pregunta Que lo que estás hablando La pregunta es Que de lo que estás hablando Es de los déficits O de la intolerancia Los síntomas Que estás comentando Porque como he llegado Con el atasco De la hora Ha sido terrible Sí Estoy hablando Del método NAET Y de qué manera Trabaja con las alergias Y las intolerancias Y cuando hay una alergia O una intolerancia Que es por una Digamos Una falta de coherencia Entre Una sustancia El campo magnético De una sustancia Y un organismo Eso produce síntomas ¿Vale? La forma como lo trabaja NAET Primero es identificar Qué sustancia Puede estar produciendo Ese síntoma Entonces empieza Con lo que llama El protocolo De los 15 grupos Básicos Que es todo esto De lo que estoy hablando Entonces Para que el organismo Funcione De una forma saludable Y el sistema inmunitario No desencadene respuestas Tiene que poder asimilar Correctamente Las proteínas La vitamina B El calcio La vitamina C Los azúcares Entonces Siempre lo que se hace Es testar Y valorar Si hay Una dificultad En absorber O en digerir En adaptarse A esa nueva información A ese nutriente Por parte del organismo Por eso efectivamente Los síntomas Pueden coincidir Con déficit Exacto Sí Porque al final No lo está Pudiendo gestionar O sea Tú lo estás enfocando Como luego Lo diagnostiques Si es que lo vas a volver a explicar Para administrar ese grupo O es ¿Cómo? O sea ¿Cuál es luego el resultado? ¿Cuál es la aplicación de la terapia? Sí Va a haber un vídeo Al final De cuatro minutos Que resume todo lo que he dicho Pero lo que hace Digamos Es trabajar sobre el terreno Trabajar sobre esos grupos Se hace el tratamiento Que vamos a ver ahora Cómo se hace Para que el organismo Pueda absorber Esos nutrientes Que tienen déficit En este caso Por ejemplo Bueno Esperaré a ver el vídeo Con respecto al grupo Minerales Y oligoelementos Pues suele dar Este tipo Cuando hay una Intolerancia En este caso O una alergia O una dificultad De absorber O de gestionar Este tipo de elementos Pues hay este tipo De síntomas Con este niño Que os comentaba Que tenía urticarias De repetición Este es uno De los grupos Que trabajamos Todos los problemas De piel Este grupo Es uno De los más importantes Vamos al tratamiento ¿Vale? El tratamiento Lo que hace Es restablecer Esa comunicación Hemos visto Que el Digamos El organismo Identifica Esa sustancia Como un enemigo Y desencadena Una serie de problemas Lo que hace El tratamiento Es restablecer Esa comunicación Y lo hace Basándose En principios De la acupuntura Y de la quiropraxia De la acupuntura Porque lo que hace Al paciente Se le da Un vial Con el alérgeno Sea el grupo Vitaminas B O el grupo Vitamina C Proteínas O azúcares Tiene el vial Con el alérgeno En la mano Y con esa información Que la hemos testado Y que efectivamente Reacciona Da débil Mediante la kinesiología Que es un test De respuesta muscular Lo que se hace Es estimular Una serie de puntos En la espalda Que están en relación Con los órganos Que Dicho De una forma resumida Lo que hace Es abrir Los canales Abrir la circulación De energía Para que El sistema nervioso Reconozca Esa sustancia Como un amigo No como un enemigo ¿Vale? Es como un reseteo De esa sustancia Estimula También La salida De los nervios Raquidios De la espalda Y esos puntos De acupuntura De la espalda No se ponen agujas Se hace mediante Digitopresión Y después El paciente Se queda tumbado En la camilla Con el vial En la mano Se trabajan también Sobre otra serie De puntos Que activan Toda la circulación Energética Del organismo Para que se impregne De esa nueva información Y después Tiene que estar 25 horas Evitando El alérgeno El grupo de alérgenos Que hayamos tratado Es decir Que si hemos tratado El grupo proteínas Huevo Las 25 horas Siguientes al tratamiento Debe evitar Tocar O comer Huevo Pollo Plumas Que es todo el grupo El antibiótico Tetraciclina Es todo el grupo Completo Se le da una hoja Al paciente Indicándole Se le da antes Para que pueda organizarse Lo que puede Y lo que no puede Comer ¿Vale? ¿Por qué 25 horas? Porque es el tiempo No sé si sabéis Que cada La circulación De energía Por los meridianos Va cambiando De meridiano Cada dos horas Tenemos 12 meridianos Principales Multiplicado por Dos Serían 24 horas Es el tiempo Que necesita Todo el sistema Energético En reconocer Esa sustancia Como un amigo Vamos a decir Entonces No hay que volver A entrar en contacto Con la sustancia ¿Vale? Vamos al vídeo N-A-E-T 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 Es una técnica Revolucionaria Que se usa Para el tratamiento De alergias Y el restablecimiento De la salud Con N-A-E-T Se pueden tratar Reacciones provocadas Por comidas Químicos Medicinas E incluso Alérgenos medioambientales También se ha visto Que alivia Condiciones crónicas Como la dermatitis La fatiga La escoliosis Y la alopecia Las alergias Pueden provocar Dolores de cabeza Asma Indigestión Inflamaciones Fatiga Agresividad Depresión E incluso ira Cualquier síntoma En cualquier parte Del cuerpo Las alergias Pueden afectarnos En el plano físico Nutricional O también En el plano emocional Esta técnica Fue inventada Por la doctora Y quiropráctica Norteamericana Devin Ambudripad Quien combinó Conocimientos De medicina oriental Y occidental Gracias a su descubrimiento Y a posteriores estudios Podemos reequilibrar El cuerpo Y reducir Las alergias Una alergia Es una respuesta Inadecuada Frente a una sustancia Puede ser Un tipo de tela O un detergente El cerebro Percibe esa sustancia Como una amenaza Y pide al cuerpo Que se defienda De ella Creando una respuesta Inmune Inadecuada Naet es capaz De corregir Esa respuesta Inadecuada El proceso Consiste en Reducar al cerebro Enseñándole A no identificar Esa sustancia Como alérgeno A no verla Como una amenaza De esta forma De esta forma El cerebro No pide al cuerpo Una reacción Del sistema inmunológico Esto se logra Quitando los bloqueos En presencia Del alérgeno Mediante procedimientos Quiroprácticos Y de acupresión Basados En principios De la medicina oriental Cuando el cuerpo Percibe Una sustancia Como enemigo Se producen bloqueos En el sistema De meridianos Estos bloqueos Producen síntomas Naet elimina Los bloqueos En el sistema Producidos por un alérgeno En la medicina oriental Los meridianos Son ríos de energía Que fluye por el cuerpo Hay salud Cuando la energía Fluye libremente Sin bloqueos El restablecimiento De la circulación De la energía Ha sido la base De sus tratamientos Durante miles de años Por ejemplo Alguien alérgico Al chocolate Sufriría un bloqueo En el meridiano De hígado Causando dolor de cabeza En el de estómago Dolor de vientre En el de riñón Una erupción Y en el de intestino Grueso Una diarrea Cuando se producen Bloqueos En varios meridianos A la vez La persona Podría llegar A sufrir Fatiga extrema El número De bloqueos Determina La severidad De los síntomas Pero el proceso Siempre es el mismo Las alergias Causan bloqueos En el sistema De meridianos Y esto A su vez Causa síntomas El método De testaje De NAET Determina Que meridianos Se bloquean Por una sustancia En particular Es entonces Cuando podemos Eliminar Esos bloqueos Usando la técnica Quiropráctica De NAET Esta técnica Consiste en aplicar Presión En ciertos puntos De la espina dorsal Y en brazos Y piernas Una vez Que el bloqueo Ha sido eliminado Y la energía Vuelve a moverse Libremente Por el cuerpo El paciente Deja de sufrir Los síntomas De esa alergia Al eliminar La interferencia En el flujo De la energía De los meridianos Estamos eliminando Lo que interfiere En nuestra salud Y el cuerpo Recupera Naturalmente El equilibrio Comentaros Que con los pacientes Que puedan presentar Riesgo De reacción Anafiláctica Se toman Precauciones Especiales Hay un protocolo Específico Con una formación Específica Para poder trabajar Con estos pacientes Se pide Un análisis De sangre Con IG Para ver Cómo está El paciente No entra en contacto Con el vial Se hace a través De un sustituto Y no se introduce El alimento Hasta que no haya Un descenso En las IG Y siempre Bajo supervisión Médica Y a lo largo Del tratamiento Que es un tratamiento Largo Se van realizando Sucesivos Análisis De sangre Y como conclusión Pues deciros Que este método Lleva más de 35 años Utilizándose En Estados Unidos Con mucho éxito Lo cubren Muchos seguros Privados Todos los terapeutas Certificados Están obligados A seguir formándose En permanencia Yo suelo ir a Francia A seguir formándome En Europa También deciros Que hay un grupo Muy puntero Que está desarrollando Nuevas investigaciones Y protocolos Sobre todo Con patología autoinmune Y como os he dicho Francia Es uno de los países Que más terapeutas Tiene en Europa En España Yo fui de las primeras Que comenzó En el 2008 Hay otra compañera También Yolanda Que es la que realiza Las formaciones Y actualmente Habrá como unos 10 Terapeutas En España El último congreso Que hubo fue ahora En octubre En el 2017 Que hubo ponencias Muy interesantes Y muy prácticas Y para mí es un método Que se diferencia De otros métodos En que puedes volver A estar en contacto Con la sustancia Yo puedo volver a salir En primavera Y no tener ningún tipo De síntomas O sea No es un tratamiento Alopático No es un tratamiento Que te den Ningún tipo de sustancia Sino que lo que hace Es equilibrar Al organismo Frente a esa sustancia ¿Cuántas sesiones de medias Se necesitan? Depende del grado De alergia Depende de la severidad Mínimo 15 Mínimo Mínimo 15 ¿Y con qué periodicidad? Lo ideal es una vez A la semana Pero hay personas Que quieren acelerar Y lo hacen dos veces A la semana Y yo tengo pacientes Que vienen Pues desde Galicia Desde el País Vasco Desde Mojácar Y que vienen una vez al mes O cada dos meses ¿Y el índice de respuesta? Pues para mí hasta ahora Es bastante satisfactorio Si no yo no utilizaría Este método Yo como fisioterapeuta Digamos que en mi consulta Son mis dos ejes De tratamiento La osteopatía Y Naet Si no hubiera resultados Yo no seguiría haciéndolo No te puedo dar una estadística Pero es bastante Yo veo muchos resultados Quiero decir Por encima del 50% O nos vamos a encontrar Si te metes a hacer una formación De estas Que estamos todos un poquillo Escasos de tiempo No querría saber Frente a otras Alternativas Que tenemos En intolerancias alimentarias Que grado de eficacia tiene Por encima del 50% Vale Vale Entiendo Si os parece Que también Seguimos en tratamiento Para terminar la relación Yo personalmente Me he querido Pero relacionado Quizá con eso Por favor Solo un momento Ya Entiendo que Para esta técnica Hay que saber Quiropraxia Hay que saber Osteopatía Hay que saber Acupuntura Hay unos requisitos De base Que hay que Pero vamos Siendo médico Puedes hacer esta formación Es aconsejable Tener conocimientos De medicina tradicional china De hecho Se dan seminarios Para personas Que quieran Hacer la formación Se hacen seminarios Previos Para poder luego Comprender Mejor el tratamiento Nada Bueno pues ya está Muchas gracias Por vuestra atención